¡Váyanse al carajo! ¡Yanqui de mierda! ¡Uff! ¡Frio! ¡Frio hacia acá! ¡Un punto de mierda! ¡Un punto de mierda! ¡Un punto de mierda! Pero el lugar es hermoso Bueno, la Virgen del Obelico me parece que se la pelaron, ¿eh? Érase una vez una Virgen del Obelico Ahora volvieron las carteras al barrio Ahora podemos salir con cartera Me estoy dirigiendo al mini Stonehenge Donde los antiguos druidas de las piedras Hacían sus rituales paganos Para honrar a los dioses pedrenses Nunca vi que una sala tuviera libro de visitas Que se puede firmar Acá en la oscuridad ¿Quién es este? Artista de grado Artista, pa! Se ve menos eso Ahí dice Me debes Dane por 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!